Música Estamos reunidos aquí en la ciudad de Villahuay analizando los proyectos PDTDS de la UNER donde se están entremezclando las ideas que no siempre son coincidentes con lo que tiene que ver la extensión y la investigación en la universidad. Tiene que ver con la evaluación de admisibilidad de los proyectos de desarrollo tecnológicos y sociales de la universidad. Estos proyectos que venimos trabajando a nivel de la universidad y fortalecer por supuesto el desarrollo territorial de la UNER y de la extensión y seguir incorporando a estas actividades a los estudiantes. En este momento de la tarde estamos en la plenaria compartiendo las apreciaciones que cada grupo de trabajo hizo de los proyectos para poder llegar a un acuerdo y presentar una resolución común. La verdad que ha sido muy fructífera. Personalmente he aprendido bastante de lo que es la evaluación de estas ideas proyectos. Uno se va empapando de las distintas actividades y líneas de extensión de otras unidades académicas que beneficia en futuros vínculos o posibilidades de trabajo conjunto. Realmente me pareció una reunión muy interesante el poder conversar con los colegas de extensión y investigación, poder pensar estas ideas proyecto, poder debatir entre todos cómo se puede lograr algunas prácticas que sean integrales, donde se visualice bien las prácticas de extensión, de investigación y de docencia en un territorio. Creo que eso va a enriquecer muchísimo los futuros profesionales que nuestra universidad le va a dar a la comunidad. Vinimos a esta reunión básicamente a acompañar al secretario de extensión entrante de la facultad, el ingeniero Rodrigo Penco, y también porque yo estuve un poco en la convocatoria que se hizo de estos proyectos PDTS, entonces me parecía importante hacer también el acompañamiento, estar presente en la admisibilidad, como he hecho todos estos años, y bueno, aprovechar también la oportunidad para despedirme de mis compañeros que durante 8 años he estado compartiendo con ellos. Bueno, sí, una reunión muy productiva, donde la verdad que recalcamos también la última reunión de doctor Daniel De Michele como secretario de extensión, donde se hizo un paneo de todo lo que hemos hecho hasta ahora en la universidad y hacia dónde apunta de acá para adelante la secretaría de extensión y la actividad de extensión en la UNER.